Con la finalidad de mejorar las condiciones en las que elaboran los integrantes de las diferentes corporaciones policíacas en el estado, el gobernador Jaime Bonilla Valdés presentó ante el Congreso de Baja California una iniciativa de ley de seguridad pública, la cual dijo contempla temas que van desde una mejor remuneración, Iste Cali, pensiones, apoyos para las familias, así como el subsidio del estado a los municipios. Que el gobierno del estado subsidiará a los municipios y demás corporaciones para que todos los policías de Baja California sean los mejor remunerados del país, o sea, el tema es que los municipios no tienen los suficientes recursos y queremos que el gobierno del estado participe y que se contemple una mejor remuneración para que lo vean los policías esto como una verdadera carrera, una profesión y no nada más un oficio o un trabajo que represente mucho riesgo para los mismos policías y no hay ni siquiera remuneración ni garantías para ellos. El gobernador Jaime Bonilla destacó la carencia de elementos que existe en las distintas corporaciones. Es necesario, dijo, remunerar de manera justa a los elementos en base a las responsabilidades, riesgo de funciones en sus rangos y puestos, comisiones y lugar geográfico donde se desempeñan, pues a decir del mandatario un policía bien remunerado está menos propenso a vincularse con organizaciones delictivas. Y sabemos que tenemos que limpiar la policía también, sabemos que tenemos que tener policías profesionales, bien capacitados, bien remunerados, que lleguen a su casa con la confianza que la familia sepan que van a poder comer en esa mesa con lo que devenga el policía. Y si les exigimos, pues hay que cumplirles, porque son personas que ponen en peligro todos los días su vida y la de sus familiares. Entonces, flaco favor nos hacemos nosotros como sociedad en no tener bien representada la policía con sus garantías y todas sus prestaciones. Ante la próxima visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Jaime Bonilla comentó que será este próximo 27, 28 y 29 de noviembre, cuando ambos mandatarios recorran los seis municipios de Baja California. Destacó que se realizará durante la gira la inauguración de obras federales que vendrán a beneficiar al Estado. Hay una agenda, hay una agenda que ya se está publicando en los medios, él llega a Mexicali, va a estar en los seis municipios, va a visitarlos, no va a haber eventos multitudinarios, va a haber eventos muy pequeños, donde él trae un mensaje más que nada y le pide a todo el mundo que por favor mantenga su distancia, él encantado de la vida de abrazarlos y que los quiere mucho a todos, pero, dice, por la precaución, va a venir a hacer unas inauguraciones de unas obras federales muy importantes, aquí en Tijuana va a ser una, inauguración, en Ensenada, en San Quintín, como les dije, llega por Mexicali. Por último, el mandatario estatal destacó que será a través de una encuesta a la ciudadanía como el partido Morena elegirá a quien lo representará en los próximos comicios electorales del 2021, por lo que exhortó a la población a conocer y participar en la selección de los candidatos. Es una encuesta típica que ha hecho Morena siempre, es una encuestadora interna que son de toda la confianza del partido y seguramente será una encuesta muy bien llevada. Va a ser, creo que la semana que entra, por allá, va a empezar, se va a decidir la encuesta sobre quién va a ir a la gubernatura por Morena. Entonces, todo el mundo a votar. Si es que les hablan, ya saben lo que ustedes tienen que decir, por quién, por quién prefieren que los represente a ustedes por los próximos seis años.